Para el partido antinacional Potosí ante este Nacional de Robato que está con todo. La defensa no se mueve, salvo por supuesto la ausencia obligada de Danco. Ahí está Brian López en su lugar, Pérez por izquierda, Edemir Rodríguez, igual Terantelo completan esa línea de cuatro, Torres en el arco. En el medio, Baca, Eduard Baca, ¿no? Sí, sí, sí. Y el Canva Ortiz. El Canva Ortiz. Vuelve Fabricio Moreno a la titularidad después de hace de mucho tiempo. Jairo Jan, Malgor, que es el sub-20, y Almanaque González. Buen equipo, ¿no? Sí. Buen equipo. Ahora, ¿qué pierde con Pozo? Porque a ver, Eduard Baca es un muy buen futbolista, pero normalmente está un poquito más adelantado, ¿no? No es la posición habitual en la que juega. Exacto. Ha jugado porque ha jugado de todo. Estilo diferente. Pero tiene otras cosas. Claro. Si uno metrito más adelante, Eduard es más importante, ¿no? Sí. Más enganche de Borbo. Digo Sport.